ahora con qué pendeja pendejada me vas a salir hola chicos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal chicos en el día de hoy vamos a aprender a cómo conseguir piedras evolutiva cómo conseguir las famosas piedras evolutivas si chico vamos hoy a enseñarte unos trucos unos tips unos consejos yo acabo de cambiar mi piedra evolutiva y te voy a enseñar cómo conseguirla súper fácil en este vídeo chicos así es que vamos a ver primeramente cuánta piedra evolutiva tenemos para que vean el truco cómo funciona y la verdad están súper súper épico este truco recuerden que la piedra evolutiva son bastante buena porque podemos conseguir cualquier incubadora aquí dice que tenemos cinco piedras evolutiva ya crack así es que la verdad están súper fácil de conseguir chicos también recordarle que tenemos un nuevo evento una nueva recarga de 500 diamante gratis una felicitaciones para yo sí que fue el ganador de la recarga anterior chico si quieres participar en el sorteo de la recarga de 500 diamante gratis no olvides dejarme tu id en los comentarios y visitar el comentario fijado también recuerda que para participar tienes que compartir el vídeo en tres grupos facebook instagram y whatsapp y tienes que darle like y comentar el vídeo bro tienes que hacer esos requisitos que la verdad son bastante fácil así es que vámonos de una vez con el vídeo pero bien chicos lo primero que tenemos que hacer para conseguir la piedra evolutiva tenemos que aprovechar el bug por ejemplo aquí con los tiques de la incubadora tenemos que conseguir tiques de incubadora en muchos eventos pues podemos conseguir estos tiques de incubadora y podemos girarle aquí a la luz royal y así poder conseguir lo que son medallas y tiques estos tiques de incubadora la verdad no son muy seguro porque es probable que te toquen pero también es probable que no te toquen por ejemplo tú puedes contar con unos con unos que te digo tú puedes contar con unos 20 tiques de incubadora y la verdad no tenga tiques que tiene una piedra evolutiva no tiene a mí la verdad nunca me han gustado los tiques de incubadora porque porque son una estafa estos tiques de incubadora son una estafa una vez yo junté 25 tiques de incubadora y recono conseguir ni un pergamino ni una piedra evolutiva así es que yo le digo que si ustedes pueden conseguir una piedra evolutiva directamente o un pergamino es mucho mejor que de que tiques de incubadora miren aquí poniendo un bien ejemplo teníamos 13 tiques de incubadora y miren aquí la verdad que no han estafado chicos yo recomiendo de verdad que se vayan directamente por los tiques y que no se vayan por los tiques de incubadora mejor que se vayan por una piedra evolutiva te voy a enseñar ahora también el otro truco que es este uno consiguiendo los tiques pero te voy a enseñar los otros que son mucho más seguros son mucho más cómodos aquí como ven arena me ha estafado pues dándome no sé qué cosas cosas que ya no interesan ya lo otro es bien vieron chicos 13 tiques de incubadora así es que los tiques de incubadora efe en el chat por los tiques la verdad a mí no me engañan con esos tiques y que en la tienda de chani dije vendiéndote tiques de incubadora eso es una estafa y lo digo a la luz pública chicos bien el otro esto es así el otro modo tenemos que aprovechar en los eventos de recarga como ven aquí chicos pues no pueden dar lo que es un rubí o un pergamino y una piedra evolutiva o sea no pueden dar las tres cosas una piedra evolutiva o un rubí y un pergamino ya y por esa misma pues no están dando dos piedras evolutiva porque un rubí más un pergamino es y lo puede intercambiar por una piedra evolutiva mala piedra evolutiva que te den pues vas a tener dos piedras evolutiva y ahí sí se puede hacer porque ahí tú sabes que vas a recibir de una vez tu piedra evolutiva es muy pero muy bueno también aquí podemos intercambiar un zafiro por un rubí o por un pergamino y podemos intercambiar una piedra evolutiva como ven aquí un pergamino y un rubí te dan una piedra evolutiva la puedes conseguir bastante fácil y sencillo crack así es que de verdad esto es la forma más fácil es la forma que yo más recomiendo de poder conseguir esta piedra evolutiva también dan muchos eventos hay muchos eventos que la piedra evolutiva la podemos conseguir súper fácil solamente hay que estar activo a todos los eventos que salen cada vez pues también podemos otro truco bastante bueno que podemos conseguir la piedra evolutiva es en el pase élite bien chicos en el pase élite pues es mucho más fácil porque no asegura una piedra evolutiva evolutiva en todos los pases élite sí chicos aquí en el pase élite como ven tenemos lo que es la piedra evolutiva y la podemos conseguir súper fácil con unos nueve diamantes en la tienda en la ruleta de la suerte o si no con menos de 100 diamantes pero estas son la forma segura de conseguirla lo que es en la recarga en los eventos y en el pase élite en la luz royal aquí en no lo recomiendo porque me ha pasado bastante veces crack hay muchas personas que si tienen suerte pero eso es de mil años un día que te salga una piedra evolutiva o un pergamino yo recomiendo irse por la forma segura pero así es que suscríbete a darle like activa la campaña hasta la próxima